Continúa por Avenida Insurgente Sur, un kilómetro y medio. En 500 metros, toma la salida hacia Anillo Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. Toma la salida hacia Anillo Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. A continuación, mantente a la derecha en la bifurcación. En 500 metros, usa el carril izquierdo para tomar la vía de acceso en dirección a Anillo Periférico. Usa el carril izquierdo para tomar la vía de acceso en dirección a Anillo Periférico. En 600 metros, incorpórate a Anillo Periférico. Rec MODCAS DE LA ANILLA PENTA TÍA. Gémy en 400 metros,oor alas. En vertical de la vía de acceso a Anillo Periférico. Acércate a Anillo Periférico. Incomprórica. Masos de la vía de acceso a Anillo Periférico. En la parada de acceso a Anillo Perifés. Cuenta la vía. Conexos 10 metros. Tienes más en 100 metros. En 600 metros, toma la salida hacia Autopista Urbana Sur, Santa Fe. Toma la salida hacia Autopista Urbana Sur. Continúa durante 10 kilómetros. Continúa por Avenida Luis Cabrera, un kilómetro y medio. Continúa por Avenida Luis Cabrera, un kilómetro y medio. Continúa por Avenida Luis Cabrera, un kilómetro y medio. Voy a mover la salida hacia Autopista Urbana Sur. Levemente a la izquierda para continuar en Avenida Luis Cabrera. Continúa durante 7 kilómetros. La izquierda para continuar en Avenida Luis Cabrera. Continúa durante 7 kilómetros. Continúa por Avenida Javier Barros, cierra un kilómetro y medio. Continúa durante 7 kilómetros. En 300 metros, continúa por prolongación Paseo de la Reforma. Continúa por prolongación Paseo de la Reforma a 1 kilómetro y medio.